Música Marisol ¿Ustedes están trabajando ahora? No, no estamos trabajando ¿Cómo se están sustituyendo mejor? Pues por el momento No tengo maíz Yo tengo con mis paternos Y yo solita estoy con ellos Y además yo tengo ocho hijos Necesito el apoyo de ellos De las personas que me hagan favor de ayudar Porque mire cómo estoy No tengo ni puerta, ni ventana De mis cocinas, ni de mi cuarto Con mis hijos Lo que yo necesito por el momento Es que me ayuden con maíz Nosotros con mis hijos Estamos acostumbrados de comer frijolitos A sus hijos Que nos echen las manos Con ellos Por el momento Yo no tengo una provisión No tengo nada Lestimosamente que hace tres meses Empecé a trabajar Pero por esta situación que estamos pasando Por eso yo me quedé sin trabajo Por eso yo me quedé sin trabajo Y yo le di a mis hijos a ellos Y ahorita ya no Yo no tengo nada Yo quería Hoy Como no tengo nada Que me dar a mis hijos Para comer Iba yo Vender una mi blusa O algo Para que ellos puedan comer Por eso yo Mejor decidí Ir a Pesito Por favor Ahí en la fundación Para que me echen las manos Con ellos Con ellos Gracias por ver el video.